Muy bien, estamos en el Atajo. Frédéric Dupo está con nosotros. Bienvenido, Frédéric. Gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas noches. ¿Qué Atajo nos vamos a tomar esta semana, Frédéric? Bueno, voy a hablar de dos lugares distintos, ¿no? Uno que está al sur, que es Puno. ¡Qué maravilla! Sí, sí. Puno realmente es un lugar mágico. Los peruanos, los extranjeros, cuando van allá, le encantan ir. Al principio dicen, ah, es un poco de frío, pero después cuando van en el lago, cuando ven esta agua tan azul, el cielo tan azul, esa gente tan sonrayente, y esas comunidades que podemos encontrar como en las islas Buros, en la isla Taquile, en el borde del lago con la comunidad de Yachón, por ejemplo, es realmente un encanto. Y, bueno, ahora poca gente va allá recién, ¿no? Claro, por los sucesos tristes que ocurrieron. Sí, es una pena, porque realmente la gente de allá es muy, muy, muy acopiador. Ahora, tú has ido, recientemente tienes noticias, uno puede ir sin correr ningún riesgo, porque los turistas pagaron pato durante las protestas. Mira, nosotros, nuestros turistas, por lo menos no pasó nada. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ¿no? Entonces, eso se coordina, simplemente. Porque no era que la gente iba y pegaba a los turistas, no. No, entonces, solo que la ruta está cortada. Vamos a un punto de la ruta, bajan, y al otro lado de, como se dice, donde has cortado, hay otro vehículo que viene a recogerlos. O sea, no pretendes pasar. O sea, van hasta allá, pero bajan, hacen la vuelta y hay otro vehículo que le cogen. Y no pasa nada. Y no pasa nada, muy bien. Entonces, podemos ir a pasar. Claro, claro, podemos ir. Mira qué linda. Esas son las chulpas de Zimbustan. Sí, las chulpas de Zimbustan. También es un lugar precioso, no sé. Estamos cerca del lago. Esos colores. Sí. Bueno, eso es de Taquili. Y el lago, bueno, para nosotros, europeos, por ejemplo, parece un mar, ¿no? Parece el Mediterráneo tan grande es porque, bueno, en Europa no hay lagos tan inmenso o así, ¿no? Y como podemos ver acá, las comunidades, realmente a nosotros, bueno, extranjeros y peruanos, también nos gustamos entrar en contacto con esas comunidades, porque son las raíces del Perú, ¿no? Y vinculan una alegría, vinculan una cultura que no se encuentra en ningún otro lugar. Entonces, es muy importante ir a Puno. Muy bien. Ese es nuestro tajo hacia el sur. Sí, al norte. ¿Y qué otro tajo tenemos? ¿Al norte? Al norte. Bueno, la semana pasada les dije que va a haber la fiesta, ¿no? De la primavera. Así que todos para Trujillo, ya, para danzar la marinera, ver chan-chan, etcétera, pero no solo hay eso. Hay una reserva que se llama la reserva del Cañoncillo, ya, que está... Del Cañoncillo. Así es. Está como a hora y media de Trujillo, no es tan lejos, ¿no? Y allá es una reserva, no virgen, pero casi virgen. Hay dos lagunas muy, muy preciosas. Hay una fauna, hay muchas aves. Es por la gente que van con su cámara a ver las aves, observan las aves, etcétera. Es muy, muy precioso. Hay algarobo, la pérdida de vista. La pérdida de vista es realmente un lugar encantador, el cantador. Y no hay mucha gente que vaya. No hay mucha gente. El Cañoncillo. Sí. ¿Está hacia dónde? ¿Cerca de... Está en La Valle, que está en Trujillo, en la libertad misma, en la sierra? Está más cerca de Trujillo. Está más cerca de Trujillo. ¿Y hacia la sierra de Trujillo? ¿O en el norte mismo? ¿Hacia, hacia la sierra? Sí, sí, sí. Y es realmente, bueno, es un lugar realmente precioso. No hay nadie que vaya porque no mucho conocen. Y es libre. No hay que pagar entrar en nada. Bueno, se recomienda realmente tomar un guía porque el guía conoce la zona. Él puede ir a guiarnos a un lugar donde no habríamos pensado ir. Y ahí están los algarobos. Sí, entonces ya hacen muchas cosas. En Ristre. Muchas cosas con los algarobos, ¿no? Entonces, realmente es un lugar donde hay que ir para conocer y aprovechar. Y tomar algarrobina. Exactamente. Exactamente. Estupendo. Y gracias por los consejos, Frederic. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana y hasta mañana con usted. Gracias por acompañarnos.